Y como no sé, perdón, la mano, comenta y el hielo Intenté que conozco tu corazón una luz Y si lo quiero, dejarte ir en tu ser Y viviré en tu olor, un abrazo que fumó Llorando de amor y de dolor, mis ojos saldrán de paz Y viviré en tu salario, en el medio de un mundo muy feliz Llorando de amor y de dolor, mis ojos saldrán de paz Y viviré en tu olor, me duele más que se haga sin ti Y con amor, con amor, perdón, enamorado Y para la persona tan bonita de este mundo Para ti, mujer y cariño Todos los supercoscos Y para ti, mujer y cariño Y para ti, mujer y cariño Los superprendería, con respiro Y sobre todo, me duele más que duele más Y con amor, sin perdón, significa que queatsu Y del medio de un buen嘛 Y con amor y de dolor, mis ojos saldrán de paz Estar sin ti Estar sin ti